¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Déjame, vete, déjame sola, quiero estar sola, quiero solo llorar Pero, este es el lugar donde yo lloro todas las noches Pues búscate otro, a partir de ahora, este lugar será mío para la eternidad No quiero ver a nadie en toda mi vida La vida es cruel y dura, pero a veces necesitamos a los demás para que nos den una mano ¿Tomarías la mía? Daddy Charming, ¿tú qué haces aquí? ¿Y en realidad tú quieres llorar todas las noches? No te creo, ¿desde cuándo lo haces? En realidad, no lo hago, pero desde este momento he decidido hacerlo ¿Pero? ¿Por qué? Porque veo que la vida no es justa y lo que te hicieron allá adentro en el show Eso no fue justo, pero también escuché que querías conocerme Aunque despacio, en esa triste sonrisa, para un rayito de luna Eres muy cómico, Daddy, pero, por favor, márchate Si te ven nosotros, Ebrácter, por bien violarse de ti No me importa lo que digan los demás Soy un royal ¡Sólo mírame! ¡Soy un monstruo! ¡Estoy lleno de serpientes por todas partes! ¿No te doy miedo? A decir verdad, cada vez que te miro, mi corazón late más fuerte, asustado Si a eso le quieres llamar miedo, entonces sí Te tengo miedo y me asusto Oh, Daddy, eres tan... 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 ¡Shh! ¡Shh! ¡No digas nada! Mira, me sentaré a tu lado Y me contarás todo lo que sientes por dentro No one knows what it's like Behind these eyes, behind this mask I wish we could rewind And turn back time To correct the past Oh, baby, I wish I could tell you How I feel, but I can't cause I'm scared too Oh, boy, I wish I could say But underneath it all I'm still the one you're loved Still the one you're dreaming of Underneath it all I'm missing you so much Baby, let's not give it up Now, I'm lost in my mind Don't wanna hide But I can't escape I, I want a new start Cause you're my true heart No more masquerade Oh, baby, I wish I could tell you How I feel, but I can't cause I'm scared too Oh, boy, I wish I could say That underneath it all I'm still the one you're loved Still the one you're dreaming of Underneath it all I'm missing you so much Baby, let's not give it up I don't wanna give this up So I'm putting on a show Cause what we have is true And I don't wanna let it go I know what you feel in love Even if you can see I know one day you will discover Underneath it's me Y veamos los resultados Abby, 2 votos Seguido, Twilight con 10 votos Frankenstein obtuvo 6 admiradores Wow, madre mía Beepering, 11 votos Y Clouding solo tuvo 1 voto Veamos el resumen Queda en primer lugar Viperin con 11 votos Recuerda, sigue votando Voto favorita Voto, vota ahora Y aquí tenemos a la ganadora de hoy Viperin Gorgor Ella es la hija de Steno Y Medusa y Herschel son sus tías Tiene solo 17 años de edad Vamos a abrirla Ella es una artista de maquillaje Y le fascina hacerle cambios de imagen a sus amigos Sus mejores amigas son Elizabeth y Honey Swamp Miren, trae este cofre Que es para guardar maquillajes O los adornos del pelo Y podemos cerrarlo y echarles algunos accesorios dentro También viene con el típico peine de Monster High Con el logo de la caramela Rampalante, muy útil para poder jugar con estas muñecas Y ahora vamos a sacarla a ella Ok, la tenemos Uy, que linda Es más linda ahora que la veo fuera de la caja Tiene toda la cabeza rodeada de serpientes De color rosa Que cómico Miren la cabecita de la serpiente Y esta parte de acá arriba se le puede quitar Y poner Miren sus gafas Que cool Trae un collar con muchas serpientes también Y su vestido es decorado con serpientes Miren su piel Parecen escapas de serpientes reales Y un cascabel de anillo Impresionante Esta es una paleta de sombra Ustedes saben que es muy fashion Y es la piel Y me impresiona la piel Vamos a ver las botas Vamos a quitarlas para verlas mejor Ajá, aquí las tenemos Y son como botas plataformas Con decoración de serpientes también Y cordones Me encantan estas botas Y tienen un color rosa bello Y el pelo tiene mechas rosas Y pelo rubio bien clarito así Blancuso Me gusta esta combinación Le queda perfecto Y sobre todo con el color de su piel Y ella tiene el color de la piel como perlado No se puede ver en casa Pero es perlado Muy lindo esta muñeca Vamos a enseñarla Ay, que bella Me ha encantado esta muñeca Y bueno amiguitos Esto es todo por hoy Espero les haya gustado Si fue así Denle like Y si no lo has hecho aún Suscríbete al canal Recuerda que todos los días Hay nuevos videos Antes de irme Quiero mandarle un besito A Karol Hernández Y otro para Emi De parte de su prima Beatriz Moreno Bye bye Nos vemos mañana En el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete al canal!